qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad voy a mostrarles un breve gameplay del nuevo juego never gone en la nvidia shield tablet k1 en la descripción del juego nos dice que el mismo es compatible con mandos físicos pero uno de los suscriptores me reportó hace unas horas que su mando no no le fue compatible con este juego y al parecer son pocos los modelos compatibles supongo que con futuras actualizaciones irán resolviendo este pequeño problema vamos a ver si el juego es compatible con el mando es el modelo 2016 el cual como ya saben usa tecnología wifi direct como pueden ver acá no hay compatibilidad vamos a tocar la pantalla de aquí estuve probando por lo que hay un archivo previo no mueve entonces con la pantalla así lo que vamos a hacer en este caso para los poseedores de la nvidia shield tablet dejamos el botón de estar o play pisado unos segundos en el control y accedemos a la aplicación interna de nvidia donde podemos mapear el juego podemos mapearlo manualmente en este caso para no hacer este vídeo tan largo me voy a ir a la nube de nvidia donde ya hay un perfil de algún usuario que lo subió a la nube y lo vamos a descargar y ya tenemos el juego mapeado con mando físico cerramos acá y ahora podemos usar el control sin ningún problema con una respuesta totalmente inmediata como pueden ver acá el stick principal vamos a ver este juego me lo han recomendado muchísimo supongo que tengo que ir a la primera emisión vamos a ver si 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 ok supongo que es aquí efectivamente vamos a subir un poquito el brillo de la tablet y acá comenzamos a jugar un poquito el brillo de la tablet un poquito el brillo de la tablet y bueno amigos esto es todo por ahora esto fue Never Gone en la Nvidia Shield tablet K1 con el mando físico de Shield espero verlos en un próximo video recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y denle like al video si les gustó ¡Gracias! ¡Gracias!